bienvenidos un día más a autos baratos tienes un problema de falla en tu automóvil los ha llevado al mecánico esto le han hecho todo lo posible por quitársela y no han dado con ese fallo y yo te voy a decir a ti cuál es el problema y cómo lo vas a resolver inmediatamente tengas una falla que nadie encuentra ven a autos baratos porque aquí si tenemos los vídeos que estás buscando para que incluso resuelvas esta falla por ti mismo si ya cambiaste por ejemplo la bobina de encendido cambiaste bujías y pusiste bujías originales de iridium estas son unas de las mejores bujías que ya vienen calibrada incluso cambiaste el tapón de la gasolina porque te dijeron que ese era el que generaba el fallo en tu carro y de todos modos sigue teniendo el mismo problema en el carro yo te voy a decir ahora cómo lo vas a resolver lo principal que tienes que buscar son los sensores pero no es cualquier sensor ya que si te pones a cambiar todos los sensores del carro pues vas a gastar un dineral vas a resolver el problema porque cuando llegues a donde te voy a decir el problema se va a resolver pero no necesitas cambiar todo por ejemplo no es necesario cambiar el sensor de oxígeno a menos que éste esté averiado que el carro te esté gastando mucha gasolina y que le esté mintiendo a la computadora enviándola directamente al catalizador además que el sensor de oxígeno es el sensor más caro de los autos por eso si tienes algún problema con los sensores y quieres ir directamente al sensor de oxígeno simplemente búscate un w 40 búscate un carbo clean limpia lo y vuelve a instalarlo y éste trabajará normalmente pero estos sensores son los sensores de aire se podría decir sensor de oxígeno también pero estos son lo que están en la entrada de aire donde está el filtro de aire para el motor ojo con esto cuando digo el filtro de aire no me estoy refiriendo al aire acondicionado me estoy refiriendo a este aire que le voy a dejar en pantalla el aire que el motor chupa para hacer la combustión con la gasolina aquí tengo dos sensores que debería de cambiar y son accesibles no son tan costosos primero tenemos el sensor más que lo voy a retirar y te lo voy a enseñar sólo necesitas ubicarlo en qué parte de tu automóvil está no te voy a decir directamente dónde se encuentra en el tuyo ahora mismo a menos que me lo digas en los comentarios porque cada automóvil tiene el sensor ubicado en partes diferente algunos lo tienen encima como es el caso del Honda Accord que es el dueño de este sensor este sensor está puesto encima de la tapa del motor donde están las válvulas y están también los coides de encendido pero en su gran mayoría y más cuando son vehículos del 2014 hacia atrás tienen este sensor cerca del motor o muy cerca de la varilla del chequeo del aceite si ves algún sensor con una marca roja o algo parecido así y lo puede desconectar de la manguera y alándolo lo vas a sacar no necesitas ninguna herramienta para quitarlo de su posición ese sensor lo que hace es sacar el aire del motor y cuando éste sale del motor pues no sale todo por el tubo de escape sino que él se queda enviando el aire nuevamente hasta el motor para que éste vuelva a juntarlo con la gasolina o cualquier tipo de combustible que estemos usando no tiene por qué ser gasolina puede ser diésel o gas natural y lo que hace es un retorno y se mantiene haciendo un retorno del aire y cuando está dañado por ejemplo éste emite un sonido no se escucha muy bien porque éste lo reemplace de un automóvil y lo normal para saber si éste está bueno está malo es manipulándolo cuando hacemos este movimiento tienes que sonar hacer un claqueteo clac 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 si no hace eso pues quiere decir que el sensor está dañado los efectos del sensor dañado son mucho gasto de gasolina vibraciones fallas en el auto el auto trabajará acelerado y muchas veces incluso no aprenderá esto es muy importante para los autos parece una pieza insignificante pero los sensores son súper importante para la mayoría de los autos pero si ya cambiaste este y aún sigues teniendo ese pequeño fallo incluso el carro se te intenta apagar está muy acelerado te voy a decir cuál es el sensor que está causando ese problema para que lo cambies y lo resuelva primero vamos a guardar este aquí nuevamente este sensor aún necesitamos explicarle unas cuantas cosas en un próximo vídeo con él el sensor que les quiero enseñar es el más al flow sensor o mejor conocido como el sensor tps todos los sensores son más o mejor dicho la mayoría porque son sensores de aire pero este el sensor más al flow sensor es el que está cerca del filtro del aire automáticamente donde mismo termina esta pipa o esta manguera grande que sale del motor y se une hasta el filtro ese sensor que está ahí arriba es este te lo voy a mostrar para que lo vea cómo es por ejemplo este es del mismo automóvil este es de un honda accord que le hicimos el cambio y te lo voy a mostrar muchos son como una pequeña tapa pero éste tiene una pequeña patita que entra dentro del motor o dentro de esa pipa que tenemos ahí o esa tubería lo que hace es que a través de estos agujeros que tiene acá espero que lo vean todos esos pequeños agujeros en el sensor tiende a inhalar aire y cuando lo inhala se lo envía a la computadora y éste regula la cantidad de aire que va a dejar pasar para que se mezcle la gasolina con el motor este es el sensor más importante del auto incluso por encima del sensor de oxígeno del sensor más y de cualquier sensor este sensor tps o sensor como lo diríamos en inglés para decir lo correcto más airflow sensor permite la entrada del aire pero aquí te viene el detalle importante si tu carro se acelera o se queda acelerado y cuando pones el cambio siente que éste arranca rápido es porque este sensor está malo está dañado no se puede limpiar porque es muy difícil no hay donde uno pueda manipularlo para limpiarlo si se puede poner un poquito aquí de algún limpiador que compremos en la tienda yo simplemente uso siempre un desinfectador como el w 40 es lo más que me gusta pero no usen carbo clean en los sensores porque éste lo termina averiando este sensor te voy a explicar muchísimas cosas previene gasto excesivo de gasolina este sensor previene jaloneo este sensor previene vibraciones este sensor previene que tu carro se quede acelerado este sensor previene que el aire acondicionado no se active si estás teniendo problemas con el aire acondicionado es porque el sensor este está malo está dañado o tiene algún problema esto es importantísimo esto le puede salvar la vida a tu coche y le puede dar muchos años de utilidad porque porque la mayoría de los componentes del auto se alimentan de aire comprimido que vuelvo y te repito es usado para generar la combustión pero la combustión no se genera sin combustible me vas a preguntar pero el combustible no es lo más principal ni es lo más importante el combustible simplemente es para que cuando las bujías y la bobina emitan una chispa pues el combustible queme hay una explosión dentro del motor pero lo que funciona y hace que el motor funciona es el aire comprimido lo que se extrae de afuera por eso es importante saber que si el filtro de aire está sucio el carro va a fallar se ahoga trabajará asfixiado y mucho más si el sensor más o el sensor tps como quieras llamarle está dañado este le dice a la computadora que está entrando mucho aire o le dice que está entrando muy poco porque el sensor ya no trabaja y la computadora le cree porque este es su fuente de información la energía que ella utiliza es aire y cuando éste le está mintiendo pues ella se descontrola y aquí es donde viene el fallo ya que la gasolina va a seguir llegando si la bomba de gasolina sigue enviándola pero no hay aire suficiente para que se cree esa mezcla y así se pueda establecer un control en el auto y aquí es donde viene la vibración aquí es donde viene el desperfecto y un carro acelerado cada vez que tengas un relente y brusco lo principal no es ir a cambiar una bobina de encendido ir a cambiar las bujías que por cierto originales siempre piezas originales el tapón de la gasolina por aquí tengo la caja hasta se me cayó porque estoy emocionado que por cierto tengo este por acá porque le voy a hacer un vídeo y les voy a decir cuáles son las causas de tener un tapón de gasolina que tenga la goma de hule mal averiada o rota hay un sensor en la tapa de la gasolina que tú no sabes dónde está que si también esto no está funcionando bien emite un código de error a la computadora del auto y esto hace que gaste gasolina y que haya una falla pero no es tan probable que esto suceda en los carros pero si sucede lo importante son estos sensores el sensor más el sensor de oxígeno el sensor más air flow o mejor dicho el sensor tps una buena noticia que te voy a dar es que si llegas a fallarte este sensor y lo consigues en una tienda de respuesta de auto o lo compra online a través de amazon esto lo puedes cambiar tú mismo esto no te va a tomar más de 34 minutos en cambiarlo solo necesitarás un destornillador porque trae dos tornillos lo vas a quitar quitas el sensor lo desconectas de acá y vas a poner el otro nuevamente fácil de cambiar y resuelve un tremendo problema gasto excesivo de gasolina olor a gasolina dentro del vehículo evitarás que el carro no prenda que se te apaguen las luces evitarás jaloneo evitarás vibraciones evitar principalmente eso cuando el carro está vibrando y tiene una falla el motor un relé intibrusco es porque esto está dañado cuando el carro está acelerado más de lo normal si notas que se te acelera solo si notas que las revoluciones bajan el problema es por el aire que está entrando y el principal es este sensor que tenemos acá el sensor tps regulador del aire que va a ir al motor me gustaría repetir te lo 200 veces para que sepa que vas a resolver el problema gracias a autos baratos tu canal gracias a todos ustedes que nos siguen no le había dicho que ya somos más de 10 mil por decirlo así somos 12 mil en el canal gracias a todos ustedes por siempre apoyarnos sé que le gustan nuestros vídeos a nosotros nos gusta su apoyo también siempre por eso estamos aquí todos los días trayéndole algún vídeo objetivo algún vídeo de ayuda con problemas mecánicos problemas automotrices por eso les digo y le pido de todo corazón a lo que aún no se han suscrito por favor suscríbanse déjenos un like nos gustaría llegar a 500 like en este vídeo y gracias a ustedes sé que lo vamos a lograr pendiente porque vamos a venir con mucha información esta semana para que todos ustedes se mantengan pendiente de cuáles son los problemas y desperfecto mecánico que puede tener su automóvil el sensor más sensor de oxígeno sensor más al flow que es el que se encuentra al lado del aire o mejor dicho como yo lo conozco el sensor tps que te puede dar a ti un ahorro muy grande en gasolina ahorrará combustible te puede dar un gran ahorro en problema con los mecánicos ya que ir a un taller te puede salir carísimo esto nos afecta a nosotros lo mecánico te voy a explicar por qué porque yo como mecánico si te doy información sobre cómo arreglar tu automóvil por ti mismo pues no vas a venir a mi taller pero a mí de todas formas me sirve porque mi taller siempre tiene cliente hay personas que no tienen el tiempo o personas que no saben de ninguna forma y otros que no nos siguen en el canal no se enteran de estas cosas por eso la mayoría de mecánicos odian nuestro canal le voy a decir que sí pero la mayoría de gente común y corriente que no sabe mucho de mecánica ama nuestro canal por eso se suscriben tanto más de 200 personas diarias se están suscribiendo al canal están haciendo muchísimos de los vídeos virales y es porque le gusta nuestra información le gusta lo que estamos haciendo y saben que esta información es bastante privilegiada y vamos a seguir haciéndolo todos los días no importa si ya luego todo se hace en mecánico y no vienen al taller pues por lo menos podemos vivir de youtube me sentiré contento y orgulloso de encontrarme alguno de ustedes por la calle me dice oye tú eres de autos baratos el canal de youtube gracias porque gracias a tus vídeos arreglé mi auto así que pendiente a los sensores vamos a cambiar sensores si ya que hiciste todo el tune off si hiciste un cambio radical de todo lo que puede ocasionar una falla en tu auto y aún sigues con el problema aquí está la solución cámbialo y vas a tener el problema resuelto no te olvides de compartir este vídeo en tus redes sociales de compartirlo con amistades y amigos no te olvides de darnos un like gracias a todos ya somos más de 12 mil no te olvides también que si tienes un auto cómprate una buena póliza de seguro que te dé una buena cobertura puede ser una póliza regular como también full cover lo importante es estar asegurado una buena póliza con una buena cobertura te dará tranquilidad a la hora de cualquier inconveniente por eso asegúrate con los mejores lo que pueden resolver los problemas de tu automóvil y los problemas de tu día a día recuerden que los sensores son lo más importante para la combustión de tu auto para todos un gran abrazo no se olviden que los queremos y más que todo gracias